Se cansó El tipo que habitaba adentro Reventó el espejo Lo vieron escapar sonriendo Se fugó Dejó de perseguir la estela frágil de sus besos Herido renunció al intento Se aburrió del juego Y escupió el anzuelo Y un amanecer sin lluvia Se mudó de cuento Si lo llegas a encontrar No lo reconocerás Ya no lleva la mirada Anclada a tu recuerdo No parece recordar Ríe cuando vuelve al mar Solo a veces en sus ojos Se detiene el tiempo Ya no lleva adentro Rastros del invierno Se volvió a salvar El tipo del espejo Regresó Regresó Y estaban libres de rasguño Con sus zapatos viejos Pero eligió Soñar descalzo al cielo Se paró Rotundo Libre y vagabundo Y un amanecer sin lluvia Se mudó Se mudó De luna Si lo llegas a encontrar No lo reconocerás Ya no lleva la sonrisa Herida de tus besos No parece recordar No parece recordar Ríe cuando vuelve al mar Solo a veces en sus ojos Se detiene el tiempo Ya no lleva adentro Huellas de febrero Se volvió Se volvió a salvar El tipo del espejo El tipo del espejo Se volvió a salvar El tipo del espejo Se volvió a salvar Gracias.